No No, 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 no. A8 dijeron. Venga. Sí, sí, sí. Me valió, verga. Cruza, 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 cruza. Tranqui, tranqui. Monté donde te padeas puesto. Allá. Enfrente de mí. Dale, dale, dale. Por las escaleras, súbete. Está ahí, está ahí, está ahí. Vienen los dos, vienen los dos. Toma, toma, toma. Muerto, muerto, muerto. Exacto, ahí. Espera, espera, escucho, escucho. Ahí, ahí. Es atrás, ya lo viste, ya lo viste. Se fue para el medio. Ahí está. No, no. Izquierda, 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 atrás, atrás. Vamos a regresar, no. Por atrás de ti. Tranquilo, bebe. Ajá. Se va a esconder. Ahí va, ahí va, ahí va. Tienes que plantar bomba. Tranqui, tranquilo, aguanta ahí, aguanta ahí. Ya no podiste, bueno, no importa. Ya, ahorita. Chegamos, bebé. Corre, 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 corre. Por favor, bebé. Eres mi salvación. Eres mi querido. Chega, 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 chega. Exacto, exacto, exacto. Tranqui, 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 tranqui. Más, más, más. No, 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 regrésate. No. Regresa a ver la bomba, a ver la bomba. que bien! bien 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 no manches no nos pueden remontar es imposible es imposible pero no hay que confiarnos no 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 voy a cambiar de control estoy sudando frio espérenme tranqui tranqui mira pepe pepe tu quédate aquí 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 y yo voy a intentar llegarle por la espalda a 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 qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces tranquilo tranqui 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 está dentro huye de ahí huye de ahí huye de ahí tranqui tranqui ya pares te muestro tú cuídate ahí no ya apropírate pero dónde baja 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 no arriba no por la escalera no por aquí no 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 primero cumplan primero cumplan y luego ya hablamos de rebacha doblo nada primero cumplan primero cumplan primero cumplan primero cumplan no 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 primero cumplan Gracias por ver el video.